Cemento San Marcos Cemento San Marcos es una cementera de una capacidad de producción de 600.000 toneladas de cemento baño. Su nicho de venta es el Valle del Cauca y la zona sur del país. Nuestra flota Caterpillar consta de tres CAT 730, tenemos tres cargadores 966 y dos retroexcavadoras 336. Cemento San Marcos tomó la decisión de usar equipos Caterpillar, primero porque conoce la calidad de los equipos a nivel mundial, en Colombia tiene una buena representación y ya tiene una hoja de vida creada. Con Cemento San Marcos actualmente hemos manejado todo tipo de reparación, pero en el caso mío es hacer unas visitas de inspección mínimo cada 15 días para ver el estado actual de los equipos. Dependiendo de las horas actuales que tengan los componentes y de su estado después de una previa evaluación, lo que hacemos es generar un temparo con las tarifas fijas que hay actualmente, lo sentamos con el ingeniero de mantenimiento y empezamos a ver la necesidad que él tiene de qué componentes quiere reparar en el momento. Las reparaciones que hacemos con GECOLSA van desde reparaciones pequeñas a reparaciones grandes de un overhaul completo como lo hicimos el año pasado prácticamente con toda la flota nuestra. Adicionalmente desde los overhaules ellos nos prestan asesoría en la operación. Hay unos técnicos de GECOLSA que han venido periódicamente con los cuales hemos hecho diagnóstico de la operación de nuestros operadores, encontrando áreas de oportunidad que nos han permitido mejorar la operación de ellos y sobre todo certificarlos para tener siempre operadores certificados. Las tarifas fijas me han ayudado mucho porque ya tengo un método de negociación con el cliente con unas actividades fijas a realizar, que es una solución tanto para el cliente como para GECOLSA. En cuanto a la calidad del servicio que nos ha brindado GECOLSA nos sentimos satisfechos, nos ha permitido eliminar el correctivo que se presentaba frecuentemente en los equipos, las fallas repetitivas que hacen perder disponibilidad de la fruta e interrumpe la continuidad operativa. La comunicación con ellos es todos los días, tres, cuatro veces al día. Creo que eso me enorgullece porque siento que realmente me llaman porque ven la necesidad, porque confían en mí y eso me motiva más para seguir atendiéndolos constantemente. Siempre que hemos hablado con GECOLSA, les hemos dicho que son nuestros aliados. Siempre lo hemos manifestado así porque necesitamos una empresa que nos ayude a nosotros a mantener los equipos y ayudarnos a formar nuestros operadores. Conclusión, es un aliado estratégico para nosotros. GECOLSA. 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 Sm Chile. GECOLSA. Gracias.